Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Levi Yator y estamos aquí en el que seguramente, probablemente y absurdamente seguro estoy de que va a ser el último episodio de esta maravillosa serie de Tomb Raider Y vamos allá, hay que meterse en la lancha que vamos a robar, pedirle prestado a nuestros amigos para adentrarnos en el interior de la isla de los Yamatai y... Clara, ¿pero qué esperas encontrar ahí? ¿La verdad quieres saberlo? No No, pero deberías decírmelo El alma de la antigua reina de la isla está atrapada en un cuerpo, su furia es lo que desata las tormentas Si destruimos el cuerpo, las tormentas pararán Ya, ¿y para qué quiere Matías y Sam? No lo sé, y eso es lo que más miedo verá, mira, ya sé que este plan es una locura Sí, lo es, pero ahora es lo único que tenemos Adelante con él Próximamente, Rise of the Tomb Raider Es que me parece que lleva un palillo de dientes, tío No, necesito que tú y Reyes vigiléis la entrada principal mientras yo voy a Borsa ¿De verdad vas a entrar sola? Cuantos más entremos, más posibilidades de que nos vean Vosotros quedaos aquí y acabad con tantos cabrones como podéis Pero no solo serán los Solari, habrá otros, Samuráis, la guardia de la tormenta Mirad, tenéis que disparar a cualquiera excepto a mi y a Sam Eh, pajarito No es una despedida No pienso despedirme Te cubrimos las espaldas Yona es asexual, ¿verdad? Es broma Todavía hay gente buena en este mundo Ah, qué bien Me gusta que conforme subas te hagas que ir para allá Chicos, ladera equivocada Están allá abajo ellos ¿Cómo has subido? En fin En fin, esta es la parte final Así que entiendo que no habrá coleccionables que rascar ¿Cuándo me he puesto yo a arrastrarme? ¿Por qué no le pegas un tiro a Matías? ¿Sabes que si desde aquí? ¿En serio? Clara Bueno, vale Pero 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 Son humanos Son humanos con trajes No son espíritus ni rollo Son humanos Gracias Madre de Dios el sonido Me aguantas un momento Madre de Dios el sonido Que golpe me acaba de dar Donde esta esto Madre de Dios Que me he muerto Que me he muerto muy fuerte De la partida Madre de Dios Que susto me he llevado No esperaba eso A lo mejor ahora me pasa un poco Así Así si Leche Y aun así se oye fuerte Madre de Dios Que John Cena me acaba de marcar What? Ese tío no tenía cara verdad? No soy yo El único que lo piensa Ajá 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 Uy Ajá Animo Lara Entonces ha muerto Windman Ya está Todo el rollo de su personaje De mierda Para que no tenga nada más Que esto Bueno a ver Y vale O sea No hace falta más Lo típico de más adelante Tiene una charla En plan Windman ¿Por qué haces esto? No sé qué Debo hacerlo No sé qué Bueno Es que no ocurra Ya está ¿Por qué hay que hacerse munición? Pero son humanos entonces Entiendo Ah y podría romper esto Vaya Ah vale Pensaba que iba a explotar Que había que matarlos así Observo que no Quizá me precipitara En mis En mis juicios ¿Cómo entra esta canavera aquí? Es que Poner huesos sin poner ¿Por qué hay muertos aquí? Es que ¿Quién iba a morir aquí? Dios santo ¿Qué les pasa en la cara? ¿Qué llevan? A ver Aquí por 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 Perspectiva básica Te están viendo Vale Es física De primero De No sé De primaria Y si cruzas aquí Ya ni te cuento Me cago en la leche Una mierda Una mierda ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha hecho daño algo? ¿Y qué hacer? Noni Ah vale ¿Y si le pegas un flechazo a uno ¿Qué pasa? Mueres automáticamente Vamos a intentar una cosa No me deja saltar Quería saltar Ah sí Sí que me ha dejado Quería verlo Tengo mi derecho A ver qué ocurría Si saltaba A lo mejor no pasaba nada Pues sí Son humanos O sea Que hay una tribu Que vive Del deseo De vivir Porque No cultivan Y no creo yo Que esto esté muy Esta zona ruina Está muy ambientada Para tener un ejército Pero oye Yo qué sé Cosas más raras Se han visto No te ve En serio O sea En serio La gente que hay ahora mismo A mi espalda En plan A la derecha De la pantalla No me ven ¿Qué están mirando? Esto es un problema De ceguera Bastante grave Que se lo hagan mirar Ya no es simple Presbicia Es Vaya Me ha visto ese Mira Lara Flechas Ah Porque explota Todo en este juego Todo explota Todo explota Porque explota Todo Hay cosas Que no son combustibles Que en esta escena Han sido combustibles Adios Vale Son humanos Hola Yo lo que entiendo Es que han sido Se han ido reproduciendo Que no serán los mismos Que hace tantos años Solo dos ratas Bastante lamentable Tres Estoy en racha Bien Yeah Un campamento Un Oh Que Que gímico Es la última Que se lo iban basando Y eso no es buena señal Maldito Harías cualquier cosa Por una historia Sé que esa cámara ritual Encierra la respuesta Pero no va a ser fácil Entrar Está bien protegida Por la guardia De la tormenta Tienes un lanzaganadas Ellos no Ellos no Algún día se te romperá el pico Y te va a llegar Un disgusto Niña Dios Que frío Me da este juego Pues el siguiente Es en la nieve Así que imagínate Pégalo una flecha A aquel Si es que nos tira de tiro Está muerto Ya no Ya no Ya echaste esta Se ha muerto El El Matías En ese cañón Se ha metido un cañón El El Locarro Que bien Útil munición Que no voy a usar Que es Casualidad Que se rompa ahora Bueno A ver Entiendo que es la La reina espíritu Diciendo No Deja de tocarte ahí Si todo el mundo sabe Que ahí no tienes Ninguna herida Adiós El oso judío Guay Yo no he hecho eso Si Bueno Bueno Tengo que encontrar A esta gente No No Eh ¿Dónde vas? Tiro Tiro No ha sido fácil Adiós Adiós Gracias Adiós Ah 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 Un momento Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Paso No sé cuántos he matado Creo que no Muchos Que aquí no me quedan Granadas Ni estaba Pobre guardia De la tormenta No Pobrecitos Ahora sé Cómo fue El colonialismo ¿Dónde ibais? ¿Hay un mapa? ¿En serio? Espera Que aún queda algo Aún queda La ya O Queún La De la De la No llego ¿Algo? Uh Ah, nada Ah, vale Sale ahora, ¿no? ¿En serio? ¿No ha hecho falta el... El cacharrete? ¿Y el gordo? Ah, vale Ahí estás Porque Rube es un monstruo Bueno, claramente eres un hombre No es muy listo Para haber vivido en ese sitio Durante miles de años No es muy inteligente No sé No sabía que había tormentas o qué No lo sabía Uy, perdón Uy, perdón Ojo, me quedan jarrones ¿Tú crees? Que me quedan jarrones aún Me cago en la leche Que hay cosas aquí Yo pensaba que se ha acabado esto ya ¿Qué más da ya, no? Y mientras no ponerme la última Digo, la primera No, espera No puedo mejorar la escopeta o algo Fechas perforadoras Esto me gusta Ay, no tengo Esto tampoco Joder, que asco Pues nada A ver el texto este ¿Qué hice? No hemos tenido Ni a más remota posibilidad Nos están esperando Había gente Así que hemos llegado A Cámara Sagrada Estábamos perdidos Desde el primer momento Ahora espero que Si antes ha pasado Me lleven con ellos Puedo escucharlos Los enemigos están matando A mis hermanos Debrándolos Conciernos sus almas Tanta muerte y destrucción Soy el último Que este no me guarda Me convirtí en uno de ellos Antepasados Escúchame, por favor Sacadme aquí antes de que son Y vengan a por mí Llevanme a otra vida Dejadme morir en paz ¿Por qué no? ¿Por qué no les disparasteis? ¿Cómo? ¿Cómo idea? Como idea, ¿eh? Como idea Disparadles No son tan fuertes Si les disparas Al principio parece que sí No lo son De hecho son bastante mierda En general O sea, apenas tienen más vida Que los otros Y armadura en la cabeza Nada más Agujeros negros No deja el mapa Hay que levantar eso Eso para aquí Tenía que hacerlo Ah, de la Endurance Esto es de Ah, de Windman Lara no me dejó otro remedio Si supiese que ¿Cómo he dejado este texto aquí? Si supiese que estaba dispuesto ¿Cómo lo ha hecho? Si supiese que estaba dispuesto A aceptar la verdad del juego Podría haber formado parte De mi plan Pero le faltan agallas Y no es tan implacable Y este riesgo de ser mío Me he pasado a raya No va a quedar bien Pero sintiendo mucho Lara no puede abandonar la isla Nada puede abandonarla Y respecto a Sam Hará que la historia Tenga más repercusión En las noticias No creo que Matías Hizo solar y entré en razón Tendré que escaparme Cuando termine el ritual Ser único y sufriente Volveré con las autoridades Con la intención de las cámaras Y una convincente expresión De pena en la cara Su plan era una mierda también Te digo Vale, hay que tirar el El cacharro Que queda un texto y una reliquia No, 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 espera No, 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 no No, no, no Saca flush Que bien Como subo ahora Tengo que subir De algún modo Ah, vale Ya sé Me acuerdo Me acuerdo Me tiro A ver qué pasa Me pregunto Qué pasará A cerraras esto Soltabas el cacharro Que convenientemente Tiene un agujerico Y ya lo tienes ¿Cómo se sube? ¿Desde dónde? Es la pregunta en realidad ¿Es de allá? Puede ser Uy, perdón Ah, vale Sí, vale Ña Ah, no llego ¿Entonces? ¿Tengo que hacer esto otra vez? A lo mejor No, no puede ser Dios Ah, no No ocurre nada Eh, pero sí que se me ocurre Puede ser que sea así Ah, vale Desde arriba Desde arriba Dios ¿Te puede pegar eso? ¿Por qué no se rompe la puerta? Ah, me cago en la leche Es casi un bug Los espirranes lo hacen seguro Seguro además Estoy seguro que eso es un truco de espirran Pero bueno Pero bueno No lo voy a hacer Por modestia Para no quitar el récord Actual Creo que decían Que ya habían llegado al Al espirran perfecto De Super Mario Bros Que no se puede hacer mejor En plan Que es mecánicamente imposible Hacer lo mejor Las reinas del sol El ritual mediante el que la reina Elige a su sucesora La sacerdotisa elegida Entra al monasterio Recibe el poder Y se convierte en la nueva reina ¿Cuál? Leer textos ¿Has llegado hasta ahí? ¿En serio? ¿En serio? ¿Esta deducción es ahora? Lo daba por hecho O sea que sí Que yo me conocía la historia Pero tío Es muy obvio No me jodas Ya Sí No tengo más remedio Que enfrentarme a mi destino Esta noche subirás Cada vez que me llevarán A cámara del sol Pero no me enteraré El ritual No me seguiré Por la cámara de la reina Nadie creerá jamás Lo que ahora se ve Es la verdad El demás pero Es sobre los mares Y hace el interior De la reina del sol Un mal para que las tierras Y el mal de Yamatai No sé si son suficientes Hay que poner fin a esta locura Y la cámara con la daga robada En general de la guardia de la tormenta Cuando este se dé cuenta Lo que he hecho Ya sale demasiado tarde Por el bien de Yamatai Y todas las noticias Que aún ya está en mi lugar Debo morir Entiendo Vale ya está Se transfirió a Gímico La última sacerdotisa Transferió a Gímico Y cuando estaba en el proceso Se suicidó Entonces Gímico Se quedó atrapada en el cadáver Por eso no pudieron transmitir Por eso no hubo más reinas Porque no pudieron transmitirla más Porque Gímico Se quedó atrapada en un cadáver Madre mía Cuánto lore ¿Dónde está el aparatico? Tiene un aparatico aquí seguro Venga Punto sin retorno Ahora no puedo usar Viajar rápido Después de este campamento Vaya Sorpresivo Edo 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 Vamos a grabar este juego Explosivas O perforantes Me gusta Me gusta el concepto De explosivo ¿Cómo me las pongo? Ah, estas Pero no tengo ¿Cómo se hacen? Te puedes creer que es la primera vez Que me doy cuenta De que se cambia así En plan Que le das al 1 Y con el 1 Otra vez cambias el arco Pero si le das al 2 Con el 2 Otra vez cambian las flechas Cambian la bala de la pistola Por ejemplo Desde luego No sé cuántas islas Cuántos pequeños peñascos Hay unidos por puentes En esta isla Pero hay más puentes Que ciudades Tienes razón Aquí no hay héroes Solo hay supervivientes Tienes razón Lara Lara Puedes disparar ¿Sabes? O sea Tenías puntería Bastante de sobra Para darle Mucho 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 Además Le dabas de mucho Que no Estaba protegiendo a Jonah Estaba protegiendo A la niña esta La niña esta Es más delgada Que ya me cago en la leche Pero bueno Conveniente Si no el juego es muy corto Abajo o arriba Abajo o arriba 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 entiendo Qué raro El templo que no se cae a trozos Uy, qué frío Qué frío Voy a pasar mucho frío En el otro Ahí 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 Que me caigo Ah 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 vale Así va Así vale Adiós Lara se ha ido Con Con el cubil ese Ha salido volando Ella también Vaya pues sí Parece ser que el templo Sí que se va a ir destruyendo A mi paso Ahí Ahí En serio Vale Vale Ah Y Tiene una granada Tiene una granada Al último Mata al último No vamos a irnos sin ti Te esperaremos Cómo van a subir Ellos no pueden hacer lo que yo he hecho Cómo van a subir Dios Cómo van a subir La primera pared Si quiera En serio No pueden Está enfada Ica Cómo Como Allá Madre de Dios Gímico Tranquila Alquilo a las tetas No No he entendido Lo que estaba pasando Bueno Me he muerto Ya está Mira ves Usa 1, 2 y 3 Para seleccionar Distintas armas Se entiende que no hay falta Pasar por gímico ¿No? Es que no sé dónde ir A lo mejor sí ¿Qué? Entiendo Entiendo que hay que ir a la estatua Porque está Como muy bien hecha Y el plano de cámara Es muy insinuante Sugerente Pero una vez ahí ¿Qué? A ver Si me vengo aquí Ah vale Que es aquí arriba Me cago en la leche Qué tonto soy Jope Otro campamento Que alguien puso aquí sin motivo Pero ¿Qué es lo que puede haber cambiado De uno a otro? Pero en serio ¿Cómo van a Los que me están siguiendo ¿Cómo van a llegar hasta ahí? ¿Hasta aquí? Si es que no pueden ¡Animo Lara! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? Que no me está siguiendo nadie Vamos Aterros A todos Con skins De ladro ¡Oh! ¡Dere we are! ¿Cómo has subido hasta aquí? Con una prisionera Adversidades Adversidades No ¡Piérdete y regresa A esta espiral mortal! ¡Piérdete y resucita! ¡Piérdete y despierta! Vale Al menos ha hecho Lo que yo estaba pensando Yo iba a decir Tira una flecha Pero Al menos te justifican Que no funcione ¡Uh! Que no Habéis subido hasta aquí Que no me contéis rollos Chicos Que no Que no Que no habéis subido hasta aquí ¡Uh! Pues Pues he explotado Que no Que no habéis subido hasta aquí Que no Que no posible es Eso no es posible ser ¡Y dale! ¡Uega! 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 No lo he matado Venga, hombre, no me cuentes historias No puedo matar a ese y al otro Bueno, pues nada, me voy a pasar del arco Porque parece ser que el arco es una mierda Me voy a poner la metralladora Jope, tan fácil como eso, eh Jope, tan fácil como eso He hecho el camino menos óptimo Dios Vaya, lo he intentado Eh, cuatro granadas Uy, se han apartado Fíjate tú que gracia Uy, la munición Oh Estás ahí Pico, qué mal Que no me deje No, callad ¿Puedo? Gracias Sí, hombre Ah Sí, hombre Que no llegas, claro Corra, eh ¿Ves cómo los Sony son la mierda? Muy bien Muy bien, no lo habéis hecho ¿Cómo se hacía esto? Ahí hay un punto de... Ah, la espalda Uy Uh ¿En serio? Dios Dios Me ha dado, eh Lo creas o no ¿En serio? Vale No esperaba ese ataque Lo voy a hacer con la coqueta Creo yo Vaya No se esquiva así parece Jope, ¿en serio? Me ha dado Ay Ay Ay, por favor Permiso Caramugre No, qué guapo es Y Y creo que ya está Ah, pues no No me puedo mover Un momento Un momento Un segundo Esas no son las que explotan Vale Madre mía Madre mía Que va descalzo el hombre este No tiene pies ¿Por qué lo has tirado? Lara 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 ¿Qué está pasando? Espera con fallar, eh El quick time event Te puedo disparar ahora Sí, claro Recomponte Lara Eh, con las dos pistolas La hecha referencia Porque está vivo Sí, era una Referencia ¿No? Sí Esta imagen Bastante de Mira, ahora está un rider Y luego hice un tres juegos más De cómo se convierte En un rider Yo creo que una flecha explosiva Ahí en la nariz Las torchas Un Darsus 2 Eso es Darsus 2, ¿no? Cuando eliminas las Las efigies Del alma de la De la señora esa Pues ya está Ya no hay gímico Qué frágil era Me cago en la leche Sam ¿Quién es Sam? Yo soy Gímico Coño, las cuatro Te voy a ponerme a estudiar El juego termina con Sam mirando a cámara Los ojos amarillos Y empieza una risa Super pétrica Me apetee de jugar Mirror Set No lo voy a hacer Vaya, hombre Comienza el rapto Y esto es todo tranquilos En plan Lo ha conseguido No esperábamos otra cosa Podría no haberlo conseguido Ay, perdón Ahí está Lara Tiene a Sam Bien Está triste No lo esperabas Lo quería Quería que no lo consiguiera John aparece ahí De The Island Creo que se pondrá bien ¿Crees que se pondrá bien? ¿Cuántas veces En tu carrera de medicina? ¿Alguien ha tenido espíritus Malignos Milenarios en el interior? ¿Cómo para que creas Que se pondrá bien? Pues ya está Terminamos así De una vez Tomb Raider Uno Pero la frontera Entre mito Y realidad Es frágil Y difusa No Debo encontrar Respuestas Necesito entender Ha estado bien Es la primera vez Me lo pasé mejor Pero bueno ¿Vas a volver? Claro Ahora que no hay tormentas Ropa Podríais decirle Oye Sabéis que en esa isla Todavía quedan humanos Todavía queda gente Los Solari O sea No han muerto todos los Solari Aún quedan Solari Les podéis decir Ey Que ya podéis salir Venimos a recogeros Una superviviente Ha nacido Y así durante dos juegos más Que bien 1110 de experiencia Esperamos que haya disfrutado Tomb Raider Hemos trabajado un montón Para traer el mejor juego Que podamos hacer Gracias por tomar el tiempo De completar nuestro juego Y ya está Puedo saltar esto No puedo saltar los créditos Si que puedo saltar los créditos Pues ya está Ahora me deja libre Y puedo completar el mapa Cosa que no voy a hacer Voy a desistar este juego Ha estado bien Me ha gustado 89% Vale Pues aquí se acaba esto Próximamente más Rise of the Tomb Raider Y luego Shadow no lo sé Porque no tengo dinero Pero todo se verá Ahora Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós